Música Hey, Dios le bendiga a mis tigres, colmillos, dientes de sable, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en una transmisión con gente de altura, gente que ya no han conocido en otras transmisiones, amados Necesito que los maestros levanten la cabeza porque vamos a mirar la cámara 4 allá Estamos aquí mis amados, vamos a entrar inmediatamente porque el tiempo es corto Bueno, vamos a dejar a nuestro hermano que se presente, que es el único que no es de la sala, acostumbrada Y de su nombre a Ibaró Mi nombre es Clodomiro Ramírez, por la misericordia del señor Pégate un poquito más Cariñosamente Clodo ya Aleluya Mi nombre es Clodomiro Ramírez, aleluya, es una bendición estar aquí entre los maestros Es por primera vez, no pensé que iba a tener este privilegio, pero Gloria a Dios estamos aquí Espero que este programa le sea de bendición a cada uno de ustedes los oyentes Amén, amén, bienvenido mi hermano, es un placer Ya el hermano ha compartido un programa con nosotros, este es el segundo, por eso nos van a ver con la misma ropa Así que presten mucha atención a este asunto Hermano Clodomiro, es un placer tenerle por acá Y nosotros, cámara cuatro allá, somos los mismos de siempre, amén, solamente nos falta el maestro milanés, pero estamos aquí Aquí hay maestros con pisco también que pueden hacer el trabajo excelente Hoy tenemos una pequeña suspicacia que nos va a poner un poco a cavilar Y queremos denotar a ver qué tanta esplendidez y qué disturbios se pueden armar aquí Sabemos que hay un desdén desde la propia óptica Nuestro hermano Acevedo, fuera de cámara, dijo que él entiende que el aguijón de Pablo era la altivez Nuestro hermano Berson, creo que él expresa que era la vista O por ahí, por la falacia al populum, no, por la falacia al populum expresa que era el conocimiento colectivo de los que expresan mucho Es la vista, la vista Entonces, no conocemos la postura de nuestros siguientes hermanos ¿Qué usted cree que era el aguijón de Pablo así, de un prontito? ¿O va a argumentar inmediatamente? Yo estoy ready El cuadro clínico que presentó el apóstol Pablo se remonta a la misma etapa de su conversión Que fue afectado directamente de manera oftalmológica, si así se puede decir, de manera óptica De manera que nosotros entendemos que hay un poco más de luz bíblica Respecto a lo que tiene que ver con la visión del apóstol Pablo sobre su aguijón Es decir, que su aguijón está muy, muy, muy relacionado Por lo que podemos entender a lo que era la parte óptica de su cuerpo En todo caso, no descartamos la altivez No descartamos cualquier otro tipo de cosa que Dios quiso utilizar para mantenerlo con los pies en la tierra Porque la relación que tenía ese hombre con Dios La revelación que tenía con Dios La profundidad que tenía con Dios Pudo el diablo haberla utilizado para elevarlo sobremanera Y catapultarlo como catapultó a Nabucodonosor Que se creyó demasiado En todo caso, yo soy de los que va en el carril De que la visión era parte del aguijón del apóstol Pablo La visión O sea, tenemos nuestro hermano que cree que la visión Y nuestro hermano Belson Vamos a dejar a nuestro hermano Clodomiro Para que nos dé un puntito a ver de lo que él cree o opina de esto Bueno, yo creo que en cuanto al texto y al contexto Cuando Pablo habla de lo que es la debilidad Él está hablando claramente, sí, de un orgullo De algo que él no quiere Que se levante en él Aleluya, por las revelaciones Pero él dice Que no era por eso, por las revelaciones exactamente Sino que en la debilidad del Dios se hacía fuerte Y lo que Dios le dijo a él desde un principio Era que él iba a sufrir por el Evangelio Entonces, él da una lista de cosas que él ha sufrido antes Y habla de un emisario de Satanás que lo abofetee Era un espíritu que era enviado para que en su carne lo abofetee Para mí, para mí Lo que está hablando aquí es que él Las tribulaciones, las pruebas, el apedreo, el naufragio Era un enviado de Satanás que hacía que él pasara todas estas cosas Y ese era su aguijón Para que cuando él viera un milagro o algo de Dios que él hacía O las revelaciones que él tenía Entonces, al él verse en estas debilidades Él puede decir Soy débil A pesar de toda esta gloria Soy débil y dependo de Jehová Bien Eso es lo que creo Muy buena argumentación Nuestro hermano Clodomiro Expresa que el aguijón de Pablo Podría ser tantas adversidades Que él pudo haber tenido El desprecio Porque Pablo vivía llorando mucho Que lo despreciaban Que tenía guerra Que se habían levantado contra él Y no era para menos Lo que el apóstol Pablo vivió Fueron sufrimientos patentes Que siempre estaban a la vanguardia de su vida Entonces queremos escuchar A nada más y nada menos Por último y no menos importante A nuestro hermano Miguel Acevedo El manso loco Bien Miren Esto es Biblia Y solamente utilizar un poquito de lectura comprensiva Y tomar las cosas de manera literal Como literal está escrito En este caso Nosotros estamos hablando de un aguijón En el cual Pablo portaba Poseía Y esto lo encontramos En el libro de Corintios II Capítulo 12 Porque yo afirmo Dicha Dicha teoría Dicha argumentación Simplemente porque Él mismo lo declara Él mismo habla Cuál fue la causa De por qué se le puso Ese aguijón Y ese emisario De Satanás Eso lo vemos En el versículo 7 Dice Y porque No me Ensalzase Desmedidamente Por la abundancia De las revelaciones Me fue dado O sea Él Lo admite Me fue dado Un aguijón En la carne O sea El aguijón En la carne Aquí Es la Ensalzación Por la causa De las desmedidas Revelaciones Que recibía De parte De Dios Dice El mensajero De Satanás Recuerden No es Satanás En sí Pero es El mensajero De Satanás Que me abofete Para que no me Enaltezca Sobremanera Aquí está Aquí está hablando Claramente Que el aguijón No es La visión Porque también Toman el versículo De Gálatas A lo último Que dice Mirad con cuán Grande letra Os escribo Se dice Que es A causa De eso También Pero lamentablemente El caso El mismo Que padecía La aguijón De carne El mismo Lo dice Incluso Sigue diciendo Más adelante Dice Por la cual Tres veces Rogué al Señor Que se quitase De mí El nueve Dice Y él me fue Dicho Bástate Mi gracia Porque mi poder Es la flaqueza De que Se perfecciona Se perfecciona Por tanto De buena gana Me gloriaré En mis flaquezas Para que Habite En mí El poder De Cristo Esto es Dígase La Naturaleza Pecaminosa Amén Bien Miguel Acevedo Entonces En resumen Usted lo que quiere Explicar Que El problema De Pablo El aguijón Era que tenía Problemas Con la altivez En cualquier momento Podía ser altivo No Él era altivo Por causa Del conocimiento Que entre los hermanos Estaba habitando Incluso El mismo Pedro Si estos dos No van a decir nada Perdón por estos dos Si mis dos compañeros Aquí no van a decir nada Yo soy defensor Número one Del apóstol Pablo Yo soy defensor Del apóstol Pablo No, no Usted no es defensor De ningún apóstol Pablo Ningún judío Es defensor del apóstol Pablo Escúcheme bien Judíos Yo no soy judío Ah, él es judío Yo no soy judío Pero como él dice Que Pablo era altivo Uno, dos Como usted se atreve Pero escúchame Descarado Uno, dos Primeramente Aquí hablamos Una declaración Del mismo apóstol Está hablando él Y porque Dice El versículo Vamos a Vamos Segunda de Corintios 12, 7 12, 7 Pero si tú vas Al versículo 6 Te vas a ir mucho más profundo Porque él mismo lo detalla Dice Dice Por lo cual Si quisiera gloriarme No seré insensato Porque diré verdad Pero ahora lo dejo Porque nadie piense de mí Más de lo que en mí ve U oye De mí Porque no me ensalzase Desmedidamente Por la abundancia De las revelaciones Me fue dado O sea La causa del aguijón En su carne Es la desmedida Revelación Que recibía De parte de Dios No lo digo yo Lo dice él mismo Él mismo lo declara El aguijón de la carne Muchos dicen que la vista Muchos dicen que las atribulaciones Los momentos que pasaba No es eso Sí, pero no le esté tirando Puyas a los compañeros Porque ellos Hayan expresado su punto No, no, no No solamente Su punto está muy Muy Es una declaración Asertivo Incluso él mismo dice Toleradme un poco de locura Yo creo que es así Toleradme mi locura Porque que se desmedía O sea decía cosas Incluso por eso El apóstol Pedro dice Hay algunas cosas Que Pablo decía Que son difíciles de entender Pero yo no creo Que él era orgulloso O altivo No, no De naturaleza no Sino porque A causa de la lucha Pablo tenía una mala maña Tenía esa lucha Tenía esa lucha Como cualquiera de nosotros Por ejemplo El hermano Que predica Y hermano Y lo admiran Y lo adulan Entonces tú tienes que cuidarte de eso Porque la carne se puede levantar Pablo en una día No es que tú lo eres Pero te puede pasar Sí, pero el único problema Ahora íbamos a Aquí tenemos al bautista Que usa eso mucho Tenemos al licenciado Que sabe de lingüística Y a ustedes Que saben también de este asunto Hay que usar una lectura comprensiva Para entender Por ejemplo Usted me acaba de poner a mí Como ejemplo A mí me han sacado De alguna nación Secuestrado Para que la gente No me vaya a tirar fotos Y escúcheme bien ¿Cuál es el punto aquí? Eso en cierto Puede traer Puede decir Ah, pero uno es famoso Mira como la gente Le cae atrás a uno Que tienen que sacarlo Hasta con guardaespaldas Uno puede hacer eso El único problema Es la palabra aguijón Sí La palabra aguijón Traducida Es opunzón Es una puya Es un punzón De alguna abeja De alguna espada Y es traducido Donde sea que usted lo busque Como algo que causa Mucho dolor Sí Y a eso iba Iba Sí, porque estamos hablando Del problema No del aguijón Él no mencionó el aguijón Ajá Él está diciendo ¿Por qué se le dio? ¿Por qué? Ah, bueno Ah, bueno Ahora yo te voy a decir algo Que tú no conocías Y es que la palabra aguijón En la carne Era un tipo de gentilicio En la antigua Grecia Eso se utilizaba mucho En el lenguaje común Porque eso Sí, eso se utilizaba mucho En el lenguaje común No me digas Espérate En el antiguo totalmente Se utilizaba Sí Quiero leer algunos textos Ah, bueno Dele, dele para allá Bien Tenemos en el libro de Número 3355 Dame un segundito por favor Disculpa que te interrumpa Entonces Lo que Acevedo dice No es lo que era el aguijón ¿Verdad? Es lo que dice Que el aguijón se le fue dado Las causas del aguijón Por causa de que podía ser altivo Ah, no, no hay problema Eso lo dice el texto No es por causa de que podría no Es que él se nacecía Porque él dice Él mismo dice Dice Y dice Porque no mensazase desmedidamente O sea que abundaba demasiado En revelaciones Imagínate Anteriormente a esto Él está hablando De que él estaba en el cielo Si fue en el espíritu Si fue en la carne No sabe También agarro Discúlpame Para añadir un factor a tu favor Él dijo en una ocasión Luego Agarren todos los discípulos Sumen el trabajo que han hecho Y ninguno de ustedes Han hecho más de lo que yo he hecho Yo solo También dice Que yo hablo más lenguas Que todos ustedes No estoy hablando Me lira También dice Pero espérate ¿Por qué este incircunciso se ríe? Si yo estoy hablando la Biblia El fariseo de fariseo No, no, no Él no era fariseo Pablo no era fariseo Él dice En cuanto a la doctrina Fariseo No es que era fariseo Sino que él simpatizaba En base a la medida Hebreo de Hebreo Perdón Exactamente Hebreo de Hebreo Él no era fariseo Él dice En cuanto a la doctrina Fariseo Él no simpatizaba Es que el tipo la tenía Porque, verdad Mira, tenía la nacionalidad romana Hablaba más de un idioma Manejaba la oratoria Que eso Ni Balaguer Aquí en la República Dominicana Tenía un conocimiento extraordinario Tenía relaciones con el gobierno Y ahí Porque él le daban cartas Para Perseguir O sea, él tenía Relaciones profundas Y también tenía relaciones Con el hermano de Marco Aurelio Declarado por Dios Maestro de los gentiles Entonces cuando Yo comienzo a analizar Pablo seriamente En dos factores En el factor de que trabajó fuerte Y en el factor de que podía ser orgulloso Es cuando él dice El trabajo de todos los discípulos El trabajo de todos los apóstoles Se lo dice en su propia cara Que es lo que ustedes me están hablando Ustedes suman Sumen todo lo que ustedes han hecho Y todo lo que ustedes han hecho Juntos No es más de lo que yo he hecho solo El chamaquito Sí, pero Nadie me molesta Él no lo dijo así Tú le pusiste la verdadera guasacaca Pero él no lo dijo así ¿Y cómo fue que él lo dijo? Él no lo dijo así Y después dijo que De aquí para adelante Hay un término que comienza con J Espera, te di a ¿Quién en adelante Que nadie Me cause molestia? Que lleve mi cuerpo Las marcas O sea, llevo Oye ¿El qué? Las rayitas ¿Cuál raya? Ahora me doy cuenta ¿Y te voy a decir ¿A qué? ¿Cómo que cuál raya? Los galones Él llevaba ¿Cómo que cuál raya? Los galones míos Él llevaba Lo que tú te quieres poner Eso llevaba Te estoy hablando Métete en la visión ¿Qué es lo que tú dices? Métete en la visión A ti es que te falta biblia Que ahora quiere defender a Pablo Pablo tenía No Hay registro Yo voy a ver la cara por Pablo Aquí un lavada Ahora ve Porque él no está Que están hablando así Pero no Escucha Uno, dos No, no te escuches Uno, dos Eso es lo que no quiero Que tú hables Que no te escuches Está bien que defiendas a Pablo Dios mío, perdona Ahora que te arrepentiste Ahora que te arrepentiste Funciona Señor, pero ¿qué fue lo que yo hice? Pesaste mal Pesaste en sangre Mira cuál es el lío Mándese hijo el diablo Que se lo lleve el diablo Pablo dijo eso Tiene que saber Tú tienes que leer los textos Débiles de Pablo Pablo era un hombre Que por ser de Dios Sí, débiles Pablo era un hombre Que por ser de Dios No sufrió depresión Pero según yo Que conozco muy profundo Los escritos de Pablo Me doy cuenta que El individuo lloraba mucho En una ocasión Yo veo a Pablo diciendo Yo en nadie He sido inferior A los A los otros apóstoles El hombre le puso La verdadera Guasacaca Le puso un tono Yo lo meto a usted En una licuadora Y ustedes nos sacan Un vaso De lo que yo soy Eso fue lo que dijo Es mentira Es mentira Es mentira No así Es mentira Es mentira Es mentira Está bien, demiénteme Usted le puso La verdadera Guasacaca Con mucho ajipipi Demiénteme 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 No, lo que pasa es Demiénteme Pablo soltó esa palabra Porque yo me meto a la historia Y yo voy leyendo Que es lo que está sucediendo Señores, pero Miren esto aquí Miren esta parte Oye, mira mismo a Pablo Cuando ustedes quieran Me dejan hablar Si ustedes quieren Espérate Que hoy se está hablando Aquí de Pablo Espérate Que él me va a dementir Él me va a dementir Entonces, miren cuál es el lío Aquí, el comandante Pablo Muchos lo han leído Porque yo conozco la debilidad Comandante El comandante Pablo Mi comandante personal Mi instructor de guerra Es el tuyo Pero no es el comandante El maestro de los gentiles Declarado por Dios No el maestro de los gentiles No, no, no Constituido apóstol y maestro de nosotros Usted no es gentil Sí, pero, perdón Usted no es gentil Enseña a su miembro viril aquí Para que usted vea No, no, no haga eso Aquí no, no haga eso Aquí no, 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 no No, no, no Lo que pasa es que tú Lo estás poniendo de esa forma Y tú estás exaltando a Pablo demasiado Exaltando a Pablo También hay idolatería con Pablo No, no A mí me lo dicen Que me idolatan Ahora van a decir Que idolatamos a Pablo Déjame Varón, la Biblia dice No le deba nada a nadie Al que honra, honra Y al que respeto, respeto Pablo la tiene Si quitamos a Pablo De la Biblia Cristo no va a venir a su misión A su misión Nada más Cristo vino A morir por nosotros Y después que murió Él mismo lo dice A mí Me fue revelado el ministerio Que desde antes El misterio El misterio que desde antes Había sido oculto Entre los hombres Y a Pablo le fue revelado Que tenía los doce Pero está bien Perfecto Yo no estoy quitándole mérito Por eso Y por eso fue la guijón Sí Me entiende O sea Tenía demasiado Y no Él mismo lo confiesa En el capítulo posterior En el versículo Perdón Posterior A cuando dice Que se va a gloriar En las flaquezas Para que abunde Yo quiero que tú me refutes Yo refute a este verso bíblico Pero déjame Pero yo quiero que tú me lo refutes De manera directa Tú Steven Tú me lo vas a refutar De manera directa Que me lo vas a refutar Déjame decirle esto Termina ahí Miren esto Miren esto Dice 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 Por lo cual Tomo contentamiento En flaquezas En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Por Cristo Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Escucha bien la declaración Del mismo El siguiente versículo Once Dice Me he hecho insensato En gloriarme Me he hecho insensato En gloriarme Vosotros me contrañisteis Porque yo debía ser Porque yo debía ser Alabado por vosotros Porque en nada Soy menos De los más eminentes Apóstoles Aunque soy nada Bien ¿Me entiendes? Es decir Es una desmedida De orgullo ¿Podemos decirlo así? Varón Desmedida De sensación O sea El mismo se gloriaba El mismo Me he hecho insensato En gloriarme El mismo lo dice Quiero El mismo lo dice No Lo estaban interpretando No, no, no Bien Pero espérate Yo sé que tú te vas a meter En Biblia muy profundo Y este muchacho Se va a trabancar Cuando yo le lea Cuando yo le tire Este bucapié Pablo 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 O sea Pone muy estima Muy alta A Pablo No se le quita mérito A Pablo Que la tiene Lo voy a ponerme En alto Pero espérate Varón Pero estoy esperando Que tú me des el chance De leer el vestido Para que me lo recibe Para yo decirle Porque yo sé que tú Vaya en contra de él Yo también estoy en contra Es si tú me lo permites O de Benito Contra Pablo Nadie Está bien Entonces yo te pregunto a ti Segunda de Corintio Capítulo 11 Versículo 22 Son hebreos Yo también Son israelitas Yo también Son descendientes de Abraham También yo Son venidos de Cristo Como si estuviera loco Hablo Yo más Yo más ¿Quién es que está diciendo eso? Evangélico Mira para acá El comandante Pablo Está googleando Tú estás googleando Tú estás googleando Oye Segunda de Corintio 11 23 Son ministros de Cristo Yo más Dice él Yo más O sea yo soy más Ministro que todos ustedes En trabajo Más abundante En azote sin número En cárceles Más En peligro de muerte Muchas veces Está loco Ahora es mentira Él está hablando No Espérase Espérase Es más Dale Tú dale Pregúntale No No Porque Él está hablando Algo que es cierto La realidad está hablando Espérate El que se crece Yo entiendo Pero la Biblia dice El que se crecerá algo Eso es el mismo Pablo que lo dice Eso es Pablo que lo dice Por lo tanto Pero voy para allá Porque si tú no me Pero tú sabes Tú tienes que saber Él mismo es el autor Discúlpame Él mismo es el autor De la palabra El que se crecerá algo Hágase ignorante El que se crece sabiamente Hágase ignorante Ahora ¿Por qué él mismo Está reconociendo Su mérito ahí? Eso yo creo que lo sabe usted Y lo sabe usted Pero yo no El bobo es Yo no tengo Tengo dos versículos Pero espérate Discúlpame que utilice La palabra el bobo es Si yo me paro aquí Si yo me paro aquí Yo digo Yo tengo un diplomado De INTEC En lingüística aplicada Yo tengo un Diplomado de ¿Cómo que se llama la otra? De AP En neurolingüística Fui graduado De la Universidad Autónoma De Santo Domingo Magna Coulard Estudié Me gradué Con honor en francés De la Alianza Francesa Domino el inglés Y la gramática francesa Domino el español Pude hacer un diplomado En la Universidad De Drake University En el año 2011 ¿Estoy hablando mentira? Yo no estoy hablando mentira Pero espérate Voy para allá Estoy hablando mentira Yo no estoy hablando mentira Pero ¿Cómo me catalogan? Depende de la intención Ah espérate No porque la palabra Se está defendiendo ¡Ajá! Tú lo has hecho Tú lo has hecho en defensa Cuando alguien te quiere hablar De lingüística ¿Qué tú le has dicho? No, no espérese Yo sé de esto Espérese Usted es seguidor del canal Yo sé de esto No, no, no Usted le ha dicho Yo sé de esto Espérese Y en verdad Tú el que no es lingüista Tienes que bajar la guardia Y yo me doy cuenta De un orgullo El que estudió es él No, él está representando Lo que él Dice en otras palabras En otras palabras Mira Pablo La primera vez que Pablo Dio su testimonio De quien es Desde el principio Hasta el final Fue cuando dos fariseítos Le estaban hablando Disparate Y él le dijo Pero es un momento Yo me parezco como Pablo Pero ustedes quieren buscar En la línea Busquen Saulo El que viene de Tarso Y ahí ustedes van a saber Agripa Ustedes mismos me dieron Carta sellada Yo soy esto Y esto Y comenzaba No fue altivo Necesitaba una defensa ¿Por qué Pablo Siempre está diciendo No con la verdadera Guasacaca No con la verdadera Guasacaca De yo lo meto En una licuadora Y no dan un vaso mío No es así Pero eso lo dijiste tú Tú lo dijiste Y que yo soy más que todos ustedes Yo lo meto a todos En una licuadora Y no sacan medio vaso De Pablo En otras palabras Eso fue lo que él dijo Mira lo que dijo El comandante Pablo aquí Dice Oye como era que él lo trataba Doy gracias a mi Dios Que siempre En mi acuerdo De vosotros Siempre en todas Mis oraciones Rogando con gozo Por todos vosotros Por vuestra comunión En el evangelio Desde el primer día Hasta ahora Estando persuadido De esto Que el que comenzó En vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo Como me es justo Sentir esto Que es de vosotros Por eso Tengo en el corazón Y en mis prisiones Y en defensa Y en confirmación Del evangelio Todos vosotros Soy participantes Conmigo De la gracia O sea está igual A todos los que están ahí Dice Porque Dios Me es testigo De como os amo A todos vosotros Con el extrañable amor De Jesucristo Y por esto Pido en oración Que vuestro amor abunde Aún más y más En ciencia Y en conocimiento Para que aprobéis Lo que es mejor A fin de que seáis sinceros A fin de que seáis sinceros E irreprensibles Para el día de Cristo Lleno de frutos De justicia Y Vale Como le digo a Miguel Vale en la Biblia entera No, no Lo que le estoy diciendo es Que Pablo está dirigiendo Así a una gente Entonces ahora Para no leértelo Tú sabes que sigue a continuación En el texto Lo que pasa es que Muchos Han añadido aflicción A mis prisiones Yo estando preso Dicen que eso es porque Yo no soy apóstol Nada La gente dudaba Del apostolado de Pablo Y Pablo dice Entonces Pablo es que se para Y dice Pero yo en nada Eso me da pena Si tú le pones un piano Ahí tú lloras Y Pablo dice Yo en nada He sido inferior Si tú le pones un piano Llora Porque Pablo dice Yo en nada he sido inferior Él tenía indicio de altivez Si me deja Si me deja hablar No No tenía indicio de altivez O sea En segunda de Corintios 12.7 Cuando él dice Para que no me exalte Excesivamente ¿Qué es lo que dice el versículo? Él mismo Él mismo se está entendiendo Digo Seguro esto me ha llegado a mí Para que por todo lo que tengo Yo no me exalte Eso es lo que él está diciendo Él no está diciendo que fue altivo Porque el altivez Me voy a callar Pero tenemos que terminar Un tema para nosotros Darte la palabra Porque tú estás desesperado No, pero es que tenemos Que terminar un tema Para cerrarlo Dale, dale Tenemos que terminar Un tema para cerrarlo ahí Lo que pasa es que Cuando yo estoy explicando La verdad Ahora hay un silencio Ahora hay un silencio No hay ningún silencio Porque lo que estamos Intercambiando ideas Él dijo Que Pablo corría el riesgo De exaltarse sobremanera Y lo que estamos Añadiendo lógica A lo que él está diciendo Buscando la posibilidad De las ramificaciones Cuando tú dijiste Que Pablo metía A todos los apóstoles En una licuadora Y no sacaban Medio vaso de Pablo Y yo ahí Él lo dijo Pablo está en el más allá Y yo tengo Me siento obligado Como discípulo De Pablo Me siento obligado A sacar defensa por él Pablo dice Yo en nada Soy inferior A los demás apóstoles Y el texto que tú leíste ahí Tú me vas a decir Ese texto Porque ese texto Está exquisito Tengo que saber Dónde está Te digo lo que él dice Te digo lo que él dice Yo más Yo más ¿Qué es lo que él está diciendo? La gente no aceptaba a Pablo Porque no caminó con Jesús Porque no vio a Jesús Porque era un tipo Que perseguía El mismo Luca Le tenía miedo El principio Él tuvo que llorar Y a Luca Necesito un discípulo Que me ayude Yo mismo no puedo Y Luca que viene así Le dice Me voy contigo Él era discípulo Entonces ahí es que Pablo Está diciendo Yo no he nada vencido inferior Yo he sufrido más que ustedes A Cristo le dieron 49 latigazos A mí me han dado De 5 veces Hasta con Cristo Se comparó Y él míralo ahí Y ganó Míralo ahí A Cristo le dieron De la informatriz Espérate De la informatriz Espérate A Cristo De la informatriz ¿El qué? A poner el piano Ah, era el piano Pero vea Acábaro Yo en nada Te gustó Te gustó Te gustó Dale, dale, dale Vamos a ver En voz atriz Y este drama Pero me gustó Te gustó Estamos en voz De la voz De la voz Dale Y Yo considero que Espérate, espérate Dale Get back Get back Get back Get back Al ir A Espérate, espérate Dale ahora Una Dos Entre No fuimos No fuimos Y Yo considero que En nada He sido inferior A los demás apóstoles Es cierto que No caminé con Jesús Ni lo vi morir Pero Yo he sido azotado Soy He sido Perseguido Me han dado cinco veces Ya 39 Latigazos Y muchos Añaden aflicción A mis prisiones Y creo que En nada He sido inferior A esos grandes Hombres de Dios Así que por favor Recibidme Recibid Mi evangelio Mírame el que no llora ahí El que no llora ahí El que no llora ahí Mira se sacó la laga Lo vio 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 Me pico una pasita Te dije Llega 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 Está Pablo Aquí entre nosotros Llega 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 Verdaderamente Lo que pasa Que él le puso La verdadera Guasacaca Dice yo soy más Que todos ustedes Yo soy más No Él se está defendiendo ¿Por qué no me reciben? Y toma Anota ese dato Seguro tú lo sabes Pero No lo aplicaste Donde iba Que me dijiste Por eso te pregunto La raya Cuando Pablo dice Llega en mi cuerpo Las marcas Era la espalda Que la tenía de barata Sí De los latirazos Entonces él le dice Nadie me Y estos muchachitos Dice que peleando conmigo De aquí en adelante Que nadie me cause molestia ¿Por qué? Porque yo he demostrado Ser siervo de él Yo llevo en mi cuerpo Las Los batadores Explican eso Como el Espíritu Santo Dice la marca Del Espíritu Santo Pero yo llevo en mi cuerpo Las marcas No, no, pero en verdad Tiene que meterte en la Biblia Hubo una ocasión Perdóname Hubo una ocasión Que Pedro fue arrastrado En listra Apedreado ¿Verdad? Y fue El texto El texto dice La reina Valera de 60 Que por eso no la uso mucho Dice que fue Dice que Que lo dejaron Como medio muerto Pero la literalidad Del texto No dice sí Dice que lo mataron Fue muerto El que ha apedreado No lo pueden dejar Exacto E incluso lo arrastraron Entonces Dice que los discípulos Que estaban ahí Que estaban cerca Yo lo leí Dice que pusieron Las manos sobre él Y resucitó Y luego se levantó De ahí Se le sacudió el polvo Y volvió a predicar Y ahí es donde se cree Que el fuerte es el cielo Pero que texto Miren hermano Que texto Eso es duro La Biblia dice Medio muerto ¿Por qué tú dices Que fue muerto en verdad? No, no Es que Porque en la original No dice así En la original dice Que fue muerto literal O sea No es que Dice medio Necros Dice necros No Necros Dice tumba Eso es la tumba No Pero déjame decir Y de acuerdo a los judíos Era cruel dejarlo vivo Había que matarlo Si era con piedra Había que matarlo Incluso Número uno En principio Él estaba solo En ese momento O sea Los discípulos estaban Pero estaban alrededor No estaban con él Dos Lo mataron Porque fueron entre los mismos Los judíos Fueron simpatizantes Judaisantes O judíos Lo mataron Después de que lo mataron Apedreado Lo arrastraron Por toda la ciudad Dice Que lo arrastraron Por toda la ciudad Y dice que lo sacaron fuera Y allá afuera Entonces él estando muerto Dice que los discípulos Pusieron su mano sobre él Y lo resucitaron En la oración O sea Dios lo resucitó En la oración Tú crees Ve buscando ese texto Porque yo lo leí Hace como una semana Y yo lo que vi Yo dije Pues este hombre tiene problemas Yo lo que vi Fue que le entran a pedrar Y él el otro día se paró Como que no había pasado nada Y se fue a predicar Vamos a confirmar Que lo resultaron Belson con la palabra Dale Belson Viene Biblia Gracias por el privilegio Te lo voy a leer en griego Como está Si pero vete al paso Porque Belson tiene la palabra ahora Si tú quieres Me da el privilegio de la palabra Dale Dale Pégate Belson Belson tiene como una ñoñoría paría Es verdad Como una ñoñoría paría Pero el señor lo perdona Dale Dale Bien mira Yo estoy muy de acuerdo con De hecho La opinión de nuestro hermano Acevedo Estuvo muy asertiva Mi papá tiene un comentario En la Biblia Muy asertivo Aparece La palabra mensajero Aparece 165 veces En el Nuevo Testamento Y la mayoría de esas veces Aparece como la palabra Ángelos Que quiere decir Ángel Ángelos Ángelos Es más alto el que habla de eso Sí Tiene dos de gama Ángelos Vamos a respetar La gramática del griego Cuando hay doble gama O gama Bueno Ángelos Está bien Ángelos David Damon Es judío Y dice Ángelos Usted es un gentil Pagano No me venga Me está diciendo Que la gramática del griego David Damon Nadie lo contradice Aquí por así Didascalo Por favor Usted corrige Si usted quiere Perdón Perdón No se escucha No se escucha Si tú puedes Déjame hablar Dale Por favor No lo interrumpamos Dale Dale Entonces Tengo un comentario aquí Que habla acerca De que Número uno El apóstol Pablo Tenía una revelación excesiva Como dice el hermano Miguel Acevedo Pero El mensajero Que le había Sido enviado Por ejemplo La palabra mensajero O aguijón También Aparece en el antiguo Testamento El aguijón En el capítulo 33 Versículo 55 Del libro Del libro De números Aparece De que Había un pueblo Que iba a servir Como aguijón Delante del pueblo De Israel O sea Ante sus ojos Luego tú tienes Jueces Capítulo 23 Versículo 13 Hablando del mismo Acontecimiento Entonces El aguijón Era un ángel Que le había sido Enviado Por Satanás Ahora nosotros Tenemos que En la ciudad De Corintios El apóstol Pablo Tenía una oposición Apostólica Lo acusaban De falso apóstol Y de hecho Un capítulo Anterior A este capítulo En el versículo 14 Del capítulo 11 Del libro De segunda De Corintios Nos dice De la siguiente Manera Y no es maravilla Que Satanás Porque Satanás Mismo se disfraza Como ángel De luz En el capítulo 13 Dice Porque estos Son falsos Apóstoles Obreros Fraudiluentos Que se disfrazan Como apóstoles De Cristo Entonces Había un levantamiento Que se le daba Constantemente Al apóstol Pablo Nosotros tenemos En el libro De Tesalonicense Capítulo 2 Creo que está En el capítulo 2 Versículo 18 De primera De Tesalonicense Donde el apóstol Pablo Dice que quería llegar A Tesalónica Y Satanás Se lo puso Como Satanás Se lo puso Porque en dos ocasiones Aparece Satanás Actuando En el apóstol Pablo En el capítulo 12 Y en Tesalonicense Capítulo 2 Que me gustaría leerlo Tesalonicense Capítulo 2 Versículo 18 Que nos dice Por lo cual quisimos Ir a vosotros Yo Pablo Ciertamente Una y otra vez Pero Satanás Nos estorbó Entonces tenemos A Satanás Estorbando Entorpeciendo El camino De apóstol Pablo En el capítulo 12 Y en el capítulo 2 De Tesalonicense Entonces ¿Cuál era Ese guión? Nosotros creemos Que ese guión Era la crítica Porque la palabra Abufetear Al principio No dijiste que era la vista Si no 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 Pudiera ser Estamos conversando Puede cambiar Porque estamos conversando Hay quienes creen Que es la vista Pero la palabra Abufetear Aparece En el Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Como una forma De criticar al otro Por ejemplo Jesús dice Que cuando Te den una Bufetada En tu mejilla Dice que ponga La otra Eso es simbólico Ahora tenemos Que el libro De Mateo Capítulo 26 Versículo 46 Cristo fue Abufeteado En Marcos También Pero en Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 20 Dice que si Vosotros Sois abufeteados Por causa De cosas malas No tiene Nada de 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 gloria El hecho De ser abufeteado Y en ese En ese sentido Es de ser criticado La palabra Abufetear Que utiliza El apóstol Pedro En Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 20 Es cuando te critican Cuando te murmuran Entonces La crítica Que hace Mi papá Macartul Aquí O el aporte Que hace Mi papá Macartul Yo me apoyo En esa La palabra Abufetear Pudiera ser Las críticas Que se le estaban Dando al apóstol Pablo Que se le estaba Acusando De falso apóstol De que no era Un verdadero Creyente Y de que Él no tenía Asidero Para ser apóstol De hecho Cuando él Defiende Su apostolado En el capítulo 5 De corintio Y en el capítulo 15 Dice que él se consideraba Un apóstol Abortivo La bofetada La bofetada Que le daban El apóstol Pablo Era la crítica Constante Que había Entonces Eso lo afligía Porque muchos Hermanos Se habían ido En contra de él Y estaban creyendo Continúa 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 Era una oposición De satanás Pero Él está hablando Mentira Y por qué Él te dice Que tú estás Hablando mentira No sé Yo estoy utilizando La biblia Está distorsionado Por todos lados Pero dale No pero dígame Tú vas a tener que decir Porque él te ha distorsionado Porque él te ha distorsionado Él dijo que una crítica Y el aguijón Eso nunca se había escuchado Perdón Pero y tú nunca Él nunca te hubiese Desnudado Yo no dije Que el aguijón Era una crítica Yo dije Que la bofetada Eran críticas Dije que el aguijón Era un mensajero De satanás Sí pero tú dijiste Que el aguijón Eran las críticas Que él tenía Pablo No no mentira Yo no dije El aguijón entonces El aguijón Dice que le fue enviado Vamos a leer el texto Sí miren Vamos a hacer algo Yo me le bendiga a todos Que ir descendiendo Porque ya tenemos Que entrar casi en el en vivo Entonces el tema central era No era porque Él tenía el aguijón Porque el texto Lo dice claro Porque él ¿Cuál era el aguijón? Sí Entonces lo que queremos Para mí ¿Cuál es el aguijón? El ángel O un ángel de satanás O una oposición demoníaca ¿Por qué utilizar el término Ángel para referencia A un enviado de satanás? El versículo El versículo lo va a decir Mira El 7 Lo voy a leer Sí dice Es un ángel de satanás Pues eso lo convierte en demonio Ya Exacto Que era un demonio Sí Porque aparece en dos ocasiones Aparece en Primera de Tesalones Primera de Tesalones En el versículo 7 Y aparece aquí En el versículo 7 Aparece satanás dos veces En una satanás está turbando Y en otra satanás Envía un mensajero Para Para acusarlo Y para humillarlo De manera continua Cuidado con la Biblia Que se está dañando Sí Pero cuando dice Me fue dado un aguijón En mi carne Ajá De qué forma le afecta a él En su carne Exacto O que lo abofetee En su carne Cuando lo critican Porque tú me puedes criticar Y en la Biblia sistemática Eso es Ajá Bien Número uno En su carne se refiere A que lo estaban hiriendo De manera personal Eso lo estaba hiriendo De manera personal Y lo traía Y eso lo ponía En la Biblia Pero la Biblia No te afecta a tu carne Claro que sí Número uno A la foto el Pablo Se le estaba diciendo Que era un falso Por eso él tuvo que salir En defensa De su ministerio Pero no era carne Lo que pasa Es que tienen que saber algo Sí Pero tienen que saber algo Debilidad Sí Pero escúchame Aquí la La palabra La palabra A bofetear La palabra del mensajero Como tal Mira ¿Cuál es la función Del maligno En la tierra? Pero esa bofetada No era mala Ahí es cuando ustedes Están enredados No Vamos por parte Vamos por parte La bofetada era buena Vamos por parte Vamos por parte Vamos por parte Vamos por parte ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Dale 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 Dice No es así Pero que no es así Dale 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 Bien 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 ¿Cuál es la función De Satán? Su nombre Su nombre Opositor ¿Qué significa? Acusador Sí Ese es su nombre Es la acusación Que traía Mediante A las revelaciones Porque eso Yo puedo Deducir Que el aguijón Que tiene Pablo Aquí Es la acusación Es decir Sobre esto ¿A qué? Sobre la gloria Que él mismo se daba Porque esa es la función De Satán Eso fue lo que pasó Con el Con el Sacerdote Josué En Zacarías O sea que Cristo Tenía un aguijón Perdón Sí Cristo tenía un aguijón La Biblia no dice Que Cristo tenía un aguijón No porque él dice Que las críticas Lo que él acusaba Jesucristo No, no, no Él lo dijo a él No es por nada Él es un invitado Pero se lo está llevando No, no, no Él le habló De Lo que pasa es que La revelación La hace el apóstol Pablo Nunca se dice Que Cristo Dice que Satanás acusa Cristo escribió Una epístola Todo aquel acusa Todos tenemos un aguijón Porque Satanás lo que hace Es acusarnos Exacto Exactamente Pero él lo aclara Más adelante Pero yo no siento Aflicción en mi carne Cuando me acusan Quizás tú no Déjame Bueno, yo soy el más criticado De todos ustedes Y yo no siento aflicción En mi carne No, no Pero tú no sientes ¿Qué? Usted puede sentir mal Que tú no sientes En tu alma Yo te pregunto Una pregunta ¿Te gustan las críticas? No ¿Te sientes bien con las críticas? No ¿Te alegran las críticas? No ¿Te incomodan las críticas? Sí Y entonces Pero ¿en dónde afecta? Mira, entiende Linguista Linguista Aguijón daña la carne Y por eso él mismo dice Un aguijón es mi carne Eso es para que nosotros entendamos Lo que es Me causa dolor Sí, pero una excusa No es que haya la guana No, no, no Esa aflicción de la carne Yo no creo eso Yo no creo lo que tú estás diciendo Por dos razones Número uno El mensajero O el demonio Lo va a bofetear De manera De manera física No, no, no Aguanta un ser humano Un trompón de un demonio No, no, no Y ni siquiera un demonio No lo aguanta Entonces eso Eso tiene que ser simbólico ahí Pero como Satanás No hace la guerra a nosotros Es a través de los cuerpos Pero mira cuál es el problema No es a través del ser El mismo ser humano Cuando alguien se te levanta Cuando a él Cuando a él Ah, pues tú caíste ahí Es lo que nosotros estamos diciendo Cada vez que él iba a un lugar O lo apedreaban Exacto Eso es lo que dice él Eso es lo que se te está diciendo Pero él está sintiendo físicamente Pero es lo que está diciendo Mira, él mismo lo dice Mira, él mismo lo dice Dice En el versículo En el versículo 10 Dice Por lo tanto Por cual Dice Por lo cual Tomo contentamiento En flaquezas ¿Cuál es la flaqueza? En afrentas En necesidades En persecuciones En angustia Es decir Eso lo sufría en su carne O sea Esa desmedida revelaciones Esa Ese ¿Cuál es la excusa? Desmedida No Desmenuzate el texto El texto no dice así No, no Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo en las debilidades Eso no tiene que ver Nada inconsecuente Al texto Él leyó el versículo 10 Yo leí el versículo 10 Ese es el que yo estoy leyendo Sí Concatenando con el versículo 7 Que él está hablando Y porque Y porque No me ensalzase Desmedidamente Por la abundancia De las revelaciones Me fue dado Un aguijón en la carne Este aguijón en la carne Consta de dos cosas Escuche bien Una La primera Dice que es el mensajero de Satanás Que le abofetee Número uno Acusación Él lo acusaba Esa conciencia de revelación Lo acusaba Porque lo hacía orgulloso Que es lo que acusaba Su conciencia Y dos Esa acusación Traía en sí mismo Aflicción Aflicción En su carne Traía necesidades Es decir Él se va a gloriar De esa Está profundo Hace verlo Él se va a gloriar Él se va a gloriar De esa necesidad Que él pasa Cuando él pasa eso Esa es cuando La abofetea Pero sigue Pero deja que fluya Él lo está halagando Y entonces se está creciendo Dale En persecuciones En angustia En Cristo Dice Porque cuando pasa eso Yo soy débil Tú dijiste que es así verdad Y lo dijiste con tono De que es verdad Yo por eso soy un argumentado Concelente al texto Tú estás diciendo Dijiste soy así Argumenta No, no Argumenta Argumenta y punto Para que tú veas Que te vamos a desbaratar Dale, dale Me gusta a mí Siempre me viven desbaratando Argumenta ahí Entonces termina Para yo darle Esto que ahí tenemos que concluir Sí, ya Este asunto es que Primeramente Hay que conocer La función del adversario Que es la acusación A la conciencia Esta acusación A la conciencia Viene por las desmedidas Revelaciones que tenía Y por causa de eso Él se enaltecía Entonces eso traía Eso traía En su cuerpo Apliciones Eso traía En su cuerpo Necesidades Eso traía Persecuciones Eso ya lo vimos En listra En el cual fue Pasado ya Fue como muerto Que aquí Si me da la oportunidad Leo la ultimísima parte Donde dice Que él fue muerto Dice Poleus Nomizontes Afton Tertnikenai ¿En qué idioma eso? Eso es griego Ok Pero se está diciendo ahí Claramente que él fue muerto Y dice Eso es el capítulo 14 Del libro de Hechos Capítulo 14 Del libro de Hechos Versículo 19 Entonces Ahí está Cuando lo mataron Entonces dice En el versículo 20 Más rodeándole Los discípulos Ahí oraron por él Y se levantó Y entró en la ciudad Y al siguiente día Se paró con Bernabé Y a Derbe A Derbe Es decir Que él tenía mucho Por qué gloriarse Verdaderamente Incluso se dice Como dice el varón Ahí Que ahí fue en ese momento Donde se supone Se dice Se piensa Que él subió Al Hay que guardar energía Para en vivo Una pregunta última Pero tal vez no la vamos a poder debatir En cuanto a los que dicen Lo que tienen la postura De que era los ojos Jesucristo le quita las escamas Lo sana de su ceguera Mi pregunta es Cuando Jesucristo sana Buena esa Ya Lo eliminaste ahí Pero y qué muchachos Es perfecto Que hay que hacerlo parte de este programa Hay que sacar uno de ustedes Porque para los que dicen eso Yo digo Dios sana perfecto Dios sana perfecto Dios sana perfectamente Los sanos Entonces no podían ser los ojos No puede ser Lo que pasa es que eso sale del ejemplo Que él dice Yo sé que ustedes Si me faltara algo Hasta sus ojos me dieran Y también A lo último Mirar con cuán grande letra O sea Escribo O sea Se dice Yo debo confesar Que honestamente Esa partecita ahí de Pablo Una vez yo he escuchado a mi pastor Hablar que eran los ojos Y he escuchado mucha gente Dicen que son los ojos Leí ahí rápidamente Y lo que vi Fue que son los ojos Tanto acumulaciones Pero yo no he aplicado Hechos 17-11 Que dice Y escudriñaba las escrituras Para ver si estas cosas Realmente eran así Lo que tú estás diciendo Me llama mucho la atención Bastante 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 Que ya ahorita No duermo yo Ya ahorita no duermo Porque es un problema De verdad Yo tengo una malicia No sé si es malicia O puedo decir facultad Oye Una virtud Ya ahorita no duermo yo Mañana puedo venir yo Más perito En este tema Más que cualquiera Pero lo que tú estás diciendo Me causa Mucha, mucha, mucha Mucha curiosidad El tiempo no es ropa Por eso Lo Coala Y qué es lo que dice De guardia Sigue Esteban Vamos descendiendo Que él no tiene como refutar Y ya es lo mejor Que tú puedes ir descendiendo Ah ok Pues entonces Si ya yo no tengo nada que refutar Pues entonces Yo no voy a dar mi tesis aquí Y lo vamos a dejar aquí No Pablo es en el cecilla Pablo era un poquito No yo la quiero escuchar Porque tú dijiste Orgulloso Lo que pasa es que ellos Los dos estudian el griego Y estudian el hebreo Entonces a mí me parece extraño Más extraño de Acevedo Que de este fenómeno Porque él cuando se encierra En una cosa No te puede sorprender Le da Oye como Ya él cree que está Analicen este punto Yo Cada vez que estoy estudiando La Biblia sistemáticamente Yo doy todos los puntos Que existen Cuando yo voy a dar El tema de Pablo Yo examino primeramente El capítulo sistemáticamente Busco toda la palabra De conocida Para dar conocimientos Que sean veras Concedentes al texto Yo no tengo que ser Fanático de ninguna De estas Si era una galleta Problema de él Si era los ojos Problema de él Si era la altive Problema de él Que yo gano con esto No ahora Yo hago un análisis Meticuloso del texto Porque de mí Dependen otras personas Que tal vez no saben estudiar Y uno le enseña Y uno tiene que ser responsable En lo que uno enseña Yo sé que las debilidades Que el aguijón Él lo tenía Por la revelación El mismo texto lo revela Eso es lo que el texto dice Ahora Hay que ver Que era el aguijón No causa O sea El aguijón El aguijón lo tenía No por la revelación Sino por lo que causaba Sino por lo que le causaba A él Las revelaciones Que era orgullo Era Era En En exaltamiento Baron Él no dijo nunca Que fue orgulloso En el texto Pero Dios mío Léelo en el texto Donde él dice Que él era orgulloso Baron Míralo ahí Mira No no Estoy en el texto En el 2 de Corintios En el 2 de Corintios Vete al capítulo 12 Para que no se exalte No te voy a decir algo Te lo voy a poner más cómodo Lee el versículo 1 Del mismo capítulo 12 El mismo capítulo 12 Dice Cierto Cierto Que no me es conveniente Glorialme Ya él está hablando De gloria del mismo Porque él anteriormente Está hablando De la justificación De su apostolado ¿Verdad? Entonces comienza Dice Cierto Que no me es conveniente Glorialme Más vendré a las visiones O sea Ya él va a comenzar A hablar de visiones Para que vean Que verdaderamente Él tiene como responder En base a visiones Dice Y a las revelaciones del Señor Dice Ahí comienza Yo conozco a un hombre Ahí comienza Detallar 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 Voy a decir Y después más adelante Dice Después de esto Dice Por lo cual Si quisiera gloriarme No seré insensato Porque diré la verdad Es lo que dijiste tú Anteriormente Él va a decir la verdad Es verdad Lo que él dice Pero ahora lo dejo Lo desecho Porque nadie piense de mí Más de lo que me ve U oye de mí Vayan escuchando ¿Me entiendes? Para que no me enaltezca Sobremanera Es decir Para que no se enorgullezca Lamentablemente el caso Ese era el aguijón Su orgullo Entonces el aguijón Lo bajaba Oye que dije ahora Que el aguijón Era su orgullo En poca manera Por causa de su orgullo Tú dijiste Pero fue mal Que lo dijiste ¿Verdad? Sí, sí Me retrato O sea El aguijón venía Por causa de su orgullo Ok Ahora sí Pensame en la audiencia Son las once y pico Vamos, vamos Vamos Ya, ya, ya Ya estamos acabando Ya acabamos Hay fuerza Hay fuerza Hay fuerza varón Yo el horario Que estoy pensando En el horario Estamos en un en vivo Estamos grabando No, estamos grabando No, si como tú Haces de interludio Así, si estamos grabando Dale Dale, dale Dejamos este tema Así Hay que terminarlo En verdad Entonces, escuche el sistema Varón Pablo en ningún lado De lo que usted leyó Porque yo sí tengo Lectura comprensiva Él dice que él era el tanero Vete al versículo Vete al versículo Es que yo violo Mi propia ley Yo no sé para qué Yo discuto con Acevedo Yo voy a dar mi tesis Para yo terminar Si ustedes la quieren Dar después de mí Yo se lo permito Yo voy a dar mi tesis Como que ustedes no están aquí Porque yo tengo una ley De no debatir contigo Eso yo lo tengo Entonces, lo estoy haciendo Y es imposible Yo voy a leer aquí Ustedes pueden escuchar todo Y voy a dar la tesis De la conclusión Minuciosamente Que más de 18 veces He leído este capítulo Para sacarle Cuál era el aguijón de Pablo Porque nadie concluye En qué era Ahora, yo me muevo Por una sola cosa Que con eso Es que doy todos mis estudios Y con eso acabo Todos los debates No insulten La colcordancia Estrón Yo no voy a insultar Tus argumentos No, tú dijiste Que nadie dijo Nadie dijo El aguijón Y nadie dijo la causa No, yo he dicho Ninguno de los teólogos Y ese jefe Se ponen de acuerdo En qué era El aguijón de Pablo No estoy hablando De los argumentos de usted Ah, ok, perfecto Así mejor Porque esto es una conversación Aquí todo el mundo Ha dado su punto de vista Yo voy a dar Yo voy a ver puntos Analicen la lectura Vamos a comenzar Desde el inicio Y muy rápidamente Ciertamente no me conviene Gloriarme Pero vendré A las visiones Y a las revelaciones Del Señor Pablo dice esto Porque en el antetexto Obviamente Él está utilizando Una defensa Hablando de sí mismo Por eso en el verso 2 Él entra hablando En segunda persona Dice Conozco a un hombre En Cristo Que hace 14 años Si en cuerpo no lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Porque él no dice Directamente yo Él no dice directamente yo Para cuidar A los que están ahí Pero Pablo está hablando En segunda persona De sí mismo Conozco a un hombre Porque si él dice Yo fui arrebatado Desde el cielo Van a hacerle lo mismo Que le están haciendo Lo van a querer golpear Le van a decir Oye ahora Dice que él fue al cielo Por eso él lo utiliza En segunda persona Para cuidar A los débiles El que ve visión El Pablo Que ustedes no quieren aceptar De ese yo me glorio Pero de mí No yo soy nada de eso Yo sin visión Yo sin revelación Yo no soy nada Usted quiere argumentar algo Dígalo ahí Y yo creo que él dice eso Para dar a entender Que lo que él es Lo hizo Dios Lo hizo Dios Pero él Su persona Él no es nada Él lo dijo ahí Él lo dijo De ese hombre Lo que él tiene Lo hizo Jehová Dios Él lo dice ahí De ese hombre Que fue arrebatado Yo me gloriaré Él lo dice ahí O sea Ese es el hombre Es el Pablo El que merece Ahora de mí mismo En nada Yo no veo altive ahí Él lo está poniendo claro Lo mismo que usted dice Yo soy algo Por lo que él me hizo Y continúa el texto Dice De tal hombre me gloriaré Pero de mí mismo En nada me gloriaré Si no en mi debilidad ¿Qué es lo que Pablo Está diciendo? De mí Yo me voy a gloriar En lo que yo soy malo Ah yo soy tuerto O es que soy un tuerto Soy un tuerto Soy mejor tuerto que tú Eso es lo que él está diciendo ¿Para qué? Para que la gente Lo tilde como loco Pues él dice Tolérenme estas locuras En las que yo me glorío Lo que pasa es que El texto hay que entenderlo Ah ¿Y qué dice el 6? Sin embargo Si quisiera gloriarme No lo hago Óyeme bien Si quisiera Eso es una respuesta A lo que están diciendo Que él es altivo Si yo quisiera gloriarme No sería insensato Que eso sería no sabio Yo no sería un Si yo me gloriara O sea Está diciendo que no se gloria Si yo me gloriara Yo no sería Un insensato Porque diría la verdad Eso lo explicó Isabel Laurencio Pero lo dejo Para que nadie Piense de mí Más de lo que En mí ve O oye O sea No lo hago Para que un grupo de gente No crea que yo lo estoy haciendo mal Y es cierto Es cierto Dice Y para que la grandeza De las revelaciones No me exaltan Sedemidamente Esto dice Y como si fuera poco Si en dado caso Yo quisiera gloriarme Como si fuera poco Con todo lo que yo he dicho Si en dado caso Yo quisiera gloriarme Dice Me fue dado Un aguijón Vamos a entrar en las definiciones De aguijón Que esto fue lo que le faltó A los hermanos Bucal La palabra La palabra aguijón En griego Es Eskolop Que sabe que significa Fastidio O discapacidad corporal Eso es griego Esa es la transliteración De esa palabra Discapacidad corporal Significa Que el aguijón Que Pablo tenía Era una discapacidad Corporal O sea Dice Yo no me glorío Ahora si lo hicieron Fue insensato Pero como si fuera poco Además Tengo una discapacidad corporal Que no me deja a mi Ni gloriarme Ni exaltarme Eso es texto sistemático Ahí no hay alteración Eso es el texto Y eso es griego Nadie puede discutir Con lo que dice la palabra en griego Que es Eskelo Discapacidad corporal Eso es aguijón Discapacidad corporal Y que dice En mi carne O sea Ahí confirma Que es una discapacidad corporal Que usted lo estaba explicando Ahora Un mensajero de Satanás Que me abofete Para que no me enaltezca sobremanera Porque le llama Mensajero de Satanás Porque Aquí lo voy a explicar Porque le llama Mensajero de Satanás Y el texto que tú leí Te dice Se me opuso Satanás ¿Por qué justamente con eso? Porque la discapacidad Que él tenía Era en las piernas ¿Cómo yo lo comprobo ahora? Porque la connotación El El cognado De Escolop Es Esquellos ¿Y sabe qué significa? Esquelop Lo pueden comprobar En el griego Buscarlo Todos los que dominan esto Esquelop Significa Piernas Largas Y flacas Débiles Entonces Pablo Lo que está diciendo ahí Me fue dado Un mensajero de Satanás Un aguijón Que me abofete Para que no me enaltezca Sobremanera Respeto A los cuales Tres veces rogaba al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate en mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Pablo tenía problemas En las piernas Ese era un aguijón Que lo hacía pasar vergüenza Que le daba mucho dolor Que no lo dejaba Llevar el mensaje A veces En muchas situaciones Y por eso él dice Es un mensajero Que me abofetea Pero espérame Un momento Analicen esto Un mensajero de Satanás Pero que no lo deje en la tercesa Entonces El mensajero que parece malo Es bueno Porque aunque le causa dolor No deja que él sea un altivo Entonces Lo que Pablo está diciendo aquí Que Dios le dice Bástate en mi gracia Si yo quisiera sanarte Lo mismo que le dijo a Moisés Yo te hubiera sanado Estate tranquilo Que lo que tú crees Que tú eres débil Que tú no sirves Eso lo tengo yo Para manifestar Mi gloria y mi poder Entonces Ahí el texto Él ahora se alegra Porque ella entiende Por qué tiene eso Y dice Por tanto De buena manera Yo me gloriaré Más bien en mi debilidad En mis defectos Que debilidad Vea ahí este efecto Para que repose sobre mí El poder de Cristo Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo en las debilidades Ahora ¿Qué es lo que él dice? Por amor a Esquelo Por amor a esas debilidades Que yo tengo Yo me gozo en Cristo Yo lo hago Por amor a Cristo Y dice En afrenta En necesidad En persecución En angustia Porque cuando yo soy débil Entonces soy fuerte Y me echo un necio Al gloriarme Y me echo un necio Al gloriarme Vosotros me obligaste a ello Pues yo debía ser Alabado por vosotros Porque en nada He sido Menos que aquellos Grandes apóstoles Aunque nada soy Ahí concluyo con el texto ¿Por qué él dice eso? Porque él le dice Quienes deberían decir Lo que yo dije Fueron ustedes Entonces ustedes Me obligaron a mí A alabarme A decir yo esto O sea Hablar de mí mismo Quienes deberían decir Lo que me han visto Gastarme Desbaratarme Por causa Del eterno ser Y ahí en el 15 Va entre el mío Y yo con el mayor placer Gastaré lo mío Y aún yo mismo Me gastaré Por amor a vuestras almas ¿Y qué él le termina diciendo? Aunque yo amándolos más Se he amado menos Somos siempre fuerte Lo que tú tienes que decir Pues miren Cámara 4 allá Somos Siempre fuerte ¡Hiña! ¡Hasta la próxima! ¡Coll rocky! ¡ hoch lö Chau.